¡Hola! El día de hoy les voy a estar compartiendo mi rutina de noche embarazada porque ustedes saben que un embarazo te cambia pues todo, ¿verdad? No solamente la rutina pero bueno, les voy a compartir un poquito de cómo son mis noches, mis tardes así es que si les interesa y quieren saber, vamos a ver el video El día de hoy tocó arreglar un poquito mi cuarto porque el cuarto del bebé está en remodelación así es que mi cuarto estaba completamente volteado, estaba un desastre así es que me puse a recoger mi cuarto, atender la cama, acomodar todo lo que estaba fuera de lugar acomodar zapatos, etcétera, etcétera y pues esto obviamente no lo hago todas las tardes pero pues ya cuando mi cuarto ocupa una recogidita, me pongo a limpiarlo después de que recogí mi cuarto, llegó Andrés a trabajar así es que salí a recibirlo, a decirle hola Ani se queda afuera porque ella tiene que hacer pipi antes de entrar a dormir pero como les decía, hoy tocó comer comidita china no cocinamos porque como es viernes, pues se nos antojó flojear un poquito así es que nos sentamos a cenar y a veces nos toca cenar los cuatro juntos o sea, junto con mis papás, a veces solamente cenamos Andrés y yo pero hoy tocó cenar en familia y esas son mis cenas favoritas donde nos sentamos a platicar, a contarnos sobre nuestro día, a reírnos y pues a chismear, más que nada, como no nos encanta el chisme después de eso nos pusimos a disfrutar de el postre obviamente pues no como postre todos los días, verdad o sea, me cuido de lo que como pero ahora me estaba comiendo una paletita de nieve el bebé y yo estábamos disfrutando de una paletita de nieve también platicando en familia y de allí nos pasamos a desmaquillarnos ya para empezar a listarnos, ahora sí, para la camita y todo ya después de que cenamos siempre pues me recojo el cabello primero y ahora, ay, quitarse las pestañas les juro que se siente súper duper rico está muy padre andar toda maquiadota pero también quitarte el maquillaje al final del día cuando ya andas bien cansada especialmente se siente bien rico con unas toallitas desmaquillantes me voy a quitar todo el exceso de maquillaje yo siempre acostumbro a lavarme la cara en la regadera pero antes me gusta quitarme como que el exceso de maquillaje para ya solamente quitarme el residuo en la regadera y para eso solamente utilizo jabón neutro y un cepillito exfoliante que se los voy a dejar aquí en pantalla para que vean no está nada extravagante ni nada fuera de lo común pero estas son las cosas que a mí me sirven y en lo que me desmaquillo les quería hablar un poquito sobre el producto que traigo en mis uñas como ustedes ya saben yo ya había colaborado con Maram Glam ahora fueron tan amables de enviarme otras pinturitas pero esta vez vienen con una campaña súper duper padre que es contra el cáncer de mama que van a donar un dólar por cada producto o por cada gel que se compre este de la colección Think Pink van a donar un dólar a la asociación de Survive Breast Cancer así es que se los voy a dejar les voy a dejar un enlace en la descripción para que vayan y chequen está muy muy padre este es algo muy importante por este mes de el cáncer de mama así es que si les interesa saber un poco más se los voy a dejar en la descripción el colorcito que yo traigo se llama Builder Sheer Pink así es que vamos a regresar a desmaquillarme para quitarme el maquillaje de los ojos utilizo un poco de aceite de coco con la misma toallita desmaquillante me pongo a desmaquillarme mis ojitos después de que ya terminé de desmaquillarme y todo eso nos vamos a meter a bañar Andrés y yo desde que estoy embarazada siempre procuramos bañarnos juntos pues es más seguro por si me caigo o algo así no sé mientras me estoy bañando aparte de que él me ayuda a veces a tallarme en mis piernas y mis pies y así así es que nos metemos a bañar bien rico a mí me encanta bañarme especialmente si cuando estoy como que bien cansada en el día a veces siente súper rico bañarte así es que después de que salimos de bañarnos me voy a poner mis pijamitas elegí estas el día de hoy que están bien bien cómodas ahorita que está como que entre frío y caliente así es que me voy a poner mis pijamitas y luego de allí lo que no puede hacer falta desde que estoy embarazada lo incluyo en mi rutina es ponerme aceite de coco en mi pancita aunque como pueden ver tengo estrías me sigo poniendo aceite de coco para al menos mantener mi piel hidratada porque pues al fin de cuentas supongo que las estrías es algo que no puedes evitar si te va a dar, te va a dar así es que pues al menos quiero mantener mi piel hidratada y mantenerla suavecita para que no me dé comezón y no tener que estarme rascando para el resto de mi cuerpo me voy a poner esta cremita de Nivea no pongo ninguna en específica pero esta me gustó mucho porque como tiene acetito de argan pues huele bien bien rico aquí se ocupó la ayuda de Andrés que me sobe mis piecitos les juro que te soben los pies cuando estás embarazada es lo mejor que puede ver especialmente cuando estás cansada mis tortitas a mi se me cansan mucho y se me hinchan así es que cuando Andrés me soba mis piecitos siento super duper rico y me dejo consentir es la mejor parte de estar embarazada que te consientan así es que de allí ya me voy a desenredar mi cabello les juro que nosotros las mujeres tenemos miles de pasos antes de poder acostarnos pero ya me voy a desenredar mi cabello para ahora sí ya por fin acostarme en mi camita y en esta parte del día es cuando Andrés y a mí nos gusta como que ya relajarnos disfrutar como que la compañía uno del otro platicamos a veces vemos la tele vemos alguna serie y nos ponemos a platicar con el bebé Andrés le habla el bebé se empieza a mover y a veces también aprovecho para contarle sus pataditas y todo eso el día de hoy estaba bien flojo y como he hecho adrede cuando me acosté y prendí la cámara no se quiso mover pero nomás la apagué y se empezó a mover como loco pero pues me pongo a contarle sus pataditas y todo eso y ya cuando ya nos da sueño ya nos ponemos a apagar la televisión nos damos un besito de buenas noches y ahora sí a dormir espero que les haya gustado el video que lo hayan disfrutado si quieren ver mi rutina de mañana déjenmelo saber en los comentarios y yo se las hago saben que los quiero les mando mucho amor y cariñitos y nos vemos en el próximo video bye bye